Hola, muy buenas a todos chavales, estoy aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Carden Warfare 2 Continuamos exactamente por donde lo dejamos y como estáis pudiendo comprobar Estoy en la versión de One porque la versión de Play no me deja jugar Me conecto a Playstation Network, veo a mis amistades, puedo chatear, bla 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 Pero en cuanto me meto con los juegos, no me deja, he reiniciado el router, reiniciado la Play Ahora mismo estoy grabando esto a día 23, bueno ha cambiado, es realmente día 22 o 23 porque son las 12 de la noche O sea, por eso ha cambiado día 23, así que cuando vosotros veáis este vídeo seguramente no tenga este problema No sé si esa mía es particular o lo que sea, pero yo he dicho, he tomado las medidas suficientes, reiniciado la Play Cambio de cuenta, reinicio el router y demás y me sigue pasando lo mismo Así que he dicho, pues bueno, vete a la OneCic y a tomar por saco Así que nada, la única pega, pues que tengo que acostumbrarme un poquillo porque esta versión la dejé abandonada Simplemente el último vídeo que hice en la versión de One fue de la carnívora Unicornio, estamos en Gran Norte Blanco Pero bueno, lo he dicho, a ver, he jugado muchísimos años a la 360, a la One sigo jugando, pero sobre todo a otros juegos Pero en este juego, claro, la sensibilidad la tengo, estoy acostumbrado a la sensibilidad del mando de Play Porque a mí me gusta más el mando de Play para jugar y en general Pero vamos a ver qué tal se da, así que si veis que failé o alguna que otra cosa es básicamente por eso Porque me tengo que acostumbrar, pero nada más, básicamente Así que nada, vamos a ver qué tal se da en Gran Norte Blanco, Jardines y Cementerios Y lo dicho, aquí tengo todos los personajes, menos los legendarios, evidentemente que tampoco los tengo en Play Los de fiesta es que ni los cuento ya, porque es que ni los cuento Y estamos defendiendo Ajá Defendiendo Pues yo quiero atacar A tomar por saco, quiero atacar Así que nada, AC Perry me lo voy a poner, ¿por qué no? Hace tiempo que no lo uso Y a ver qué tal, estamos en el segundo jardín Tres minutos cuarenta y seis ahora mismo Pues no sé muy bien qué es lo que va a pasar, pero bueno, lo vamos a intentar Vale, vamos a construir esto Aunque seguramente quieran venir al saco aquí Así que yo a lo mío ¡Ay, wow! ¿Había un papapuma ahí? Pues ni lo he visto, tío Ni lo he visto, ¿eh? Bueno, pues yo a lo mío Yo a lo mío A mi zona Voy a disparar por si acaso hay algún papapum que no he visto Calla, que ya me están disparando Ah, no, es que está aquí Congelado de la vida Se lo han cargado, tío Madre mía, están yendo a saco, ¿eh? ¿Pero mi equipo está intentando capturar la otra zona o...? ¿O qué? Vale, sí, sí, sí Ahí os veo, ahí os veo Intentando capturarlo, poquito a poco Aunque sea, por lo menos vamos a avanzar Que es al fin y al cabo lo que necesitamos Madre mía, cómo se nota que tiene menos resolución este juego en esta consola, ¿eh? Se nota mogollón Pero mogollón, que se ve peor, ¿eh? Venga Construir esto rápidamente Sabía que iban a querer lanzar esto Yo ya disparo a todo lo oído y por haber Dedito que mi equipo Lo haga lo mejor posible Y si ya me curan, pues ni te cuento, ¿sabes? Así que nada, a ver qué tal será Se nota mucho, ¿eh? Que va... Que tiene menos resolución en esta consola Se nota muchísimo Pero muchísimo Y no lo he podido congelar Pues le debería quedar un disparo, ¿eh? Ah, bueno, eso es ¿Por qué no te has puesto? ¿Hola? ¿Vale? Vale, hay alguien que me está curando Este tío es el amo Me está curando Y por eso le quiero un poquito Solo un poquito, ¿eh? Pues nada, voy a ir a capturar Porque he visto lo visto No puedo esperar demasiado No, no Ni loco, chaval Estoy de lanzar todo lo posible Evidentemente Pero todo tiene un límite Por lo menos he conseguido capturar Aunque sea un par de segundillos Mientras este saltaba Así que nada Vamos a ver qué tal Si podemos Si podemos Un minuto, tío De verdad Me meten en unas partidas Que yo a veces Yo es que alucino Te lo digo en serio ¿Por qué nos cuesta tanto Capturar algo tan sencillo Como este jardín, tío? Ya viene el topto por detrás Ahí, el topto de los palotes ¡Ay, madre mía! Pues nada, chicos Hemos empezado en una partida De lujo ¿Cómo odio empezar En un jardín es cementerioso En un asalto orval Y que no seamos Y que las partidas duran Cinco minutos Y luego tengan que buscar Otra partida Eso me da una rabia Tremenda, tío Oye, ¿les hiper Y lo han bajado? ¿O qué? Lo veo súper Raro, tío Nada Qué rabia me da Empezar las partidas Así, tío Qué rabia me da Empezar los vídeos Así, tío Me da muchísima rabia Con lo que a mí me gusta Coger una partida Y a full, tío Que es lo que mola, tío No esto Empezar Estar seis minutos jugando Y luego Que tengas que buscar Otra partida Eso me raya Mogollón, tío Pero mogollón En serio No me gusta No me gusta Son manías que tengo Y a mí no me gusta Me corta el rollo Totalmente, tío ¿Qué le vamos a hacer? 4.972 puntos Poco he podido hacer Realmente Más que hacer Más que hacer algún Que otro teletransportador Y poca cosita Poca cosa más Qué calor hace Esto es horrible De verdad Lo voy a decir En todos los vídeos Pero este calor Es horrible Por favor Que son las 12 y 10 De la noche Y hace un calor Que es horrible Es horrible Voy a salir Y vamos a buscar Un duelo por equipos Porque no me voy a empezar Ahora mismo Un asalto herbal O un jardín De cementerios Ahora mismo Sinceramente Después de siete minutos De vídeo Prácticamente Dios Qué calor Madre mía Me corta Yo no sé a vosotros Pero a mí por lo menos Me corta el rollo Cuando pasa esto Pero ya no solo en los vídeos Sino cuando juego Entrar en una partida 4 minutos Y que no consigas capturar Ese simple jardín O ese simple cementerio A mí me pone de los nervios De verdad Me pone de los nervios Y me da muchísima rabia Porque Yo cuando grabo A mí lo que me gusta Es echarme una partida Por ejemplo En absorción de territorios Me echo una partida La empiezo Y la termino ¿Sabes? Que dura 10 minutos Pues dura 10 minutos Que dura tal Pues dura tal ¿Sabes lo que te digo? Pero por lo menos Que tengas que estar Bueno pues que Que estés en una partida Concentrado ¿No? Dios Qué horror En serio Esto es horrible Chicos De verdad Lo siento muchísimo Por decirlo Pero Para los que seáis de España Lo sabréis Hace un calor Enorme Tío Es asqueroso De rodar por equipos En arroyolado Vamos a ver Qué tal se da Ahora empiezo Y está terminada Y ya me da un patatus Padre mía Quiero mi pomelete tóxico Bueno tengo bastantes Bastantes monedas Para poder conseguir Los personajes otra vez O sea que Vale Los podemos tener Aunque en esta versión Ya te digo que la tengo Como comodín Para cuando la de play No funcione Básicamente O sea que es bueno Tenerla Eso está claro Margarita Por favor Vete bien una partida Que sea bien requete maja Y que por lo menos Pueda jugar tranquilamente Vale Estamos con las plantitas Así que Pues vamos a ir un poquito Con Pues con qué voy yo Vamos un poquito con esto Vamos un poquito con barbacoa Ya hace tiempo que no juego con barbacoa Cómo va la partida Bien Recién empezada Gracias 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 De verdad Fuera Me gusta Empezar así Di que sí Con ganas Con fuerza Vale Te acabo de dar de lleno Te acabo O sea Te acabo de dar de lleno Te pongas como te pongas Te acabo de dar de lleno No hay más Bien Por lo menos chicos Hemos empezado Hemos entrado En una partida Recién empezada Y eso siempre Me congratula Vamos Toma ¿Estás reviviendo? Pues toma Vale Asistencia Aunque debería haberme dado La derrota compartida Sinceramente Pero bueno Uh Ya me estaba yo Preocupando por los pavapum ¿Eh? Ojito Vale Otra asistencia Tiene una carnívora Por detrás Se lo ha zampado De lujo Uy que bien vamos No 16-2 Lol Vale Eh que yo no me voy a quejar Te lo digo en serio Si las partidas salen así De lujo Uy va Susto me ha dado Vale All start Ojo Tompito Fuera Recargo Te quiero revivir Créeme Ojo Te voy a revivir Ya que estoy aquí Hago el salto Dame Desayuno con cerebros Dame todo lo que quieras Pero vamos Ojo 46% Le he dado de lleno Con la vaina Le he disparado He revivido al otro pomelo ¿No le he revivido? Pues no sé que ha pasado Ahora mismo Ahora que lo pienso No sé que ha pasado Vale Este va a escapar No pasa nada 24-7 Vamos Bien Déjame que te reviva Y así consigo un poquito Más de experiencia Y subo al nivel 8 Un poquito No voy a subir en esa En esa baja En ese En ese En ese revivir A ver Hay uno en estar por la derecha Y el soldado A ver A ver Vale Este va a caer Vale Racha Vale Vale De lleno Fuu Lanzo esto por aquí Porque va a empezar a hacer el círculo Seguramente Ah pues no le ha dado tiempo Vale Vale Fuu la mardia Está saliendo de lujo En general Ué Buf No Oh Por detrás Puños heroicos Vale Es el normal Lleva ahí el money En la cabeza 34-11 No me lo han dado O hay lag Para darme la derrota Juegue si hay lag Madre mía Madre mía Desde que le he eliminado Por favor Vale Eso es asistencia Por lo menos Has visto el papapum Que se ha zampado Muy rico Me comentan Vale Perfecto ¿Le caerá? ¿Le caerá? Bueno Algo de daño le habrá hecho Algo Aunque sea un poquito Al all-estat Aunque sea un poquito 45 ¡Ojo! ¡Wow! Genial tío Fuera Toma ya chaval ¿Me lo he llevado yo? No ha sonado O sea que no me lo he llevado yo Bueno vale Pues si tú lo dices Pero ha salido una buena partida Me alegro Me alegro 50-20 Chaval Di que sí 6422 moneditas Con poquitas Fíjate Revivir O sea me he hecho Asistencia Maestro de asistencia Maestro de revivir Y maestro de derrotados Si que sí chaval Uy pues si que se ha dado bien Primera posición Si si mucho prestigio 10 Todo lo que tú quieras Pero vamos Bueno ha hecho 10 eliminaciones Lo ha hecho muy bien Se acaba ayer de la partida Fíjate Un nivel 25 Ha hecho las mismas eliminaciones Que un prestigio 10 Por eso te digo Que es que no tiene nada Que ver el prestigio A lo mejor ha entrado Un poquito tarde Pero yo creo que Estaba en la partida Se ha hecho 10 eliminaciones Por eso te digo Que muchas veces el prestigio Que sí puedes tener El prestigio rojo Todo lo que tú quieras Pero que Entiéndeme Eso indica que tienes Mucho tiempo para jugar Ojalá tuviese yo Ese tiempo para jugar Sinceramente Vamos a echarnos Otra partida Chicos Calor Que calor Como cuando de pequeño Te ponías en el ventilador Y hacías Y decía El rebote No del sonido ese Entrecortado Yo y mis cosas Chicos Yo creo que eso Todo el mundo lo hemos hecho Alguna vez Alguna vez Ponerte así delante El ventilador Y hacer Y que se escuchase Es bonito ¿No? Recordar Recordar Tiempos buenos A ver Isla Huesitos Ven para acá De verdad Es que son y 20 Las 12 y 20 12 y 20 ¿Vale? 12 y 20 Voy a ir con Zombidito Kono Zombidito Kono Voy a ir por aquí Porque sí A ver Con los castigadores Se me escurren las gafas Tío Vale Una doble ahí Buena Ojo Ojo al mando Ojo al mando Ojo al mando Que me trolean Poma ya Incluso congelado Bueno Ralentizado Mejor dicho En toda la cabecita Ahí La familia picuda Esta Vete Ojo con la carnívora Uh Ayúdale Bueno Le conseguí meter ahí Dentro de la De la granada de gravedad Pero poquita cosa más Pude hacer Uh Me han dado la baja Perfecto Ya tenemos el Z-Mech 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 A ver qué tal 5-11 Genial Vale Ha lanzado eso Que no renta nada ¿Se puede destruir? No Hombre Estaría ya Súper roto Eso Bueno Te lo vas a cargar O sea que Voy a lanzar eso Por ahí No le he pillado Vale Bien Por lo menos Me lo cargué Vaya gallo Que me ha salido Bien Vale Me ha dado tiempo Perfecto Deja tocarme las narices Bastardo Mira la vida Que me ha quitado El bastardo Este tío Fuera ¿Me puedo revivir? Venga Vente para acá Vente para acá Compañero Vamos a quitarle Las bajas Que haya por ahí Vale Le estoy dando Por lo menos Vale Me ha echado Rotas por 6 Tengo el dash Otra vez Ojito Ojito ¿Por dónde estarán? Por aquí Vale Fuera Perfecto ¿Eh? Oh Me parto Chaval Me parto ¿Eh? Ahí lo tenemos Di que sí Qué buena Tío Qué grande Tío Por favor Va a explotar Ya Qué grande Tío Qué pedazo De jugada Que me acabo De sacar Racha He rotado Por 11 Venga Racha 2x12 Con asistencia De gravedad Me acerco a este Para ver si me cura O va a ser Que no hay suerte Porque a lo mejor Tiene la A lo mejor Tiene la 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 Fuente de curación Y no tiene el rayo Que puede ser Bueno Por lo menos Estoy recibiendo Asistencias Ojo Racha Racha Rotado Por 13 ¿Qué tal si me dejáis Dispararle a él? Gracias Racha Rotado Por 14 ¡Oh! ¡Qué asqueroso! ¡Qué asqueroso, tío! Con la pedazo Racha Que me estaba Sacando Guau Pero aún así Vaya pedazo Partida Ya te digo Y el huesito Siempre sale bien Es un mapa Que me gusta Tanto Que siempre sale bien Aunque pierdas Te salen buenas partidas Madre mía Y 7 Y la racha De 14 Dí que sí Chaval Dí que sí Qué pedazo De partida Qué pedazo De partida Encantado De la vida Madre mía Madre mía Vamos a abrir un par Solo por ver Lo que pasa en one ¿Vale? Solo por eso A ver Tengo que conseguir Los personajes ¿Ves? Es normal Que me den Que me den Cosillas Es normal Venga Otro más Y me dan Un sombrero Que no tengo En la play Es increíble Tío Es increíble Me dan ese Que cada vez que eliminas Suelta fuegos artificiales Tío Es súper feo Pero mola mucho Chicos Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya encantado Si ha sido por favor No doyis a andar al botón me gusta Justo bajo el vídeo Y dejadme en los comentarios Que os ha parecido Un saludito Nos vemos Y hasta la próxima chicos Chao